La consulta del Dr. Escarabajo 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 Pero sobre todo con una cosa que es relacionada con el cambio climático, pues nosotros tenemos hijos e hijas y la verdad es que creo que lo hemos hecho muy mal y creo que ellos se merecen que al menos puedan revertir y puedan disfrutar del mar o del sol o de muchas cosas como hemos hecho nosotros los últimos, en nuestro caso 45 años, que es la edad que tengo yo. Pero bueno, ya me entiendes. Las crisis siempre son complicadas, pero hay que confiar, sobre todo en la juventud. Los planes de futuro, el disco salió hace muy poco, el 16 de enero, y los planes son pensar en gira. Ya, 2024 y buena parte del 25 va a ser girar y pensar cada vez cómo mejorar el show y cómo hacer que la gente cada vez se lo pase mejor. Y venimos de un año compositivamente muy fuerte donde hemos acabado el disco y ahora toca pensar en el directo. Sí que es verdad que habrán cositas como, por ejemplo, pues quizás si vamos a grabar algún, la idea de grabar algún concierto, una parte o unas canciones bien grabadas en directo, eso nos gustaría. Y sí, quizás vamos a pensar también alguna vez, algún día, algún día era muy lejano pensar en quizás hacer alguna canción, pero eso lo vamos a dejar a que llegue. Tan fuerte, tan amargo, tan dulce y tan amargo, que todo el dolor se diluirá. Hola, soy Yama de los Carmen 113 y quiero mandar un saludo a todos los seguidores de este recalcaciones. Os animo a que escuchéis Diva, nuestro último disco, y si queréis estar enteradas y enterados de todo, podéis seguirnos en redes. Un abrazo enorme. Tan fuerte, tan alto, tan dulce y tan amargo, que todo el dolor se diluirá a cada saludo.